Hay que hacer mucho trabajo de formación y de educación, tanto a los profesionales como a la comunidad, a las personas, porque todos estaban imbuidos de esta idea de que el Chagas, no se podía hacer nada con el Chagas. En Bolivia, el Chagas es la enfermedad que se ha hecho y es la enfermedad parasitaria más importante. Hay un millón de bolivianos, de los 10 millones que somos, que tienen la enfermedad actualmente y la mayor parte de esta población infectada es población adulta, porque desde hace algunos años hay programas de control y la transmisión ya no es tan importante actualmente como en el pasado. Se establecen una serie de líneas de actuación junto con los líderes como con las personas en los diferentes lugares donde estamos actuando como plataforma, de forma que no se vea como una decisión solo del equipo médico de la importancia de hacer diagnóstico y tratamiento en esta enfermedad, sino que también la comunidad sea consciente de la importancia que tiene tomar en serio esta enfermedad que siempre ha sido una enfermedad olvidada. Ahora, ¿ya no has vuelto a encontrar más vinchucas? Ya no hemos encontrado. Ay, qué bien. He contado, dice un chiquito ayer que después se ha encontrado él unas mareadas. Ah, la vinchuca mareada después de la fumigación. Ah, después de la fumigación. ¿Han ido a hacerse las pruebas de sangre para ver si hay chagas o no hay? No, no hemos ido. Es importante esa segunda parte también, ¿no? Una vez que ya se ha encontrado la vinchuca podemos hacer una evaluación del corazón y ayudarla un poquito para que si tiene alguna afectación la cosa no vaya más. Es importante que vos ayudes a tu mami, a todos a buscar, porque cuando este pincho pica... El gran problema en las zonas rurales es de que las casas suelen estar hechas de adobe. El adobe se agrieta mucho. Las vinchucas viven en estas grietas, en los tejados. Además, en las zonas rurales, típicamente, las casas de las personas están muy cerca de donde hay los gallineros y donde viven animales domésticos, que también atraen a muchas vinchucas. Respectivamente, ya se ha hecho el rociado, el fumigado, y ahora ya no encontramos vinchucas, ¿no? Ya no, aparte que ya hemos revocado también por dentro y un poco también por fuera. Ya está un poco más mejor. Eso es un proceso, ¿no? Y ojalá todos pensaran como ustedes, ¿no? Para que nos ayuden a controlar realmente este parásito, por eso hay tantos problemas. Los chiquitos más chiquitos en el CEDES, ahí los van a ver. Pero es importante que vean, hace el análisis también, para que veamos, ¿no? Si no tienen. Aunque la vinchuca sale negativa, no tiene aquí el parásito, la vinchuca que hemos encontrado aquí. Pero como usted dice, las vinchucas a veces vuelan de un lugar a otro. ¿Qué es lo que se hace actualmente en estos momentos? Aparte de mejorar las casas, el rociamiento, desde hace ya años hay buenos programas de control del vector. Los programas de rociamiento han sido muy eficaces y han bajado enormemente el número de casas afectadas por las vinchucas. También en América Latina, y no solo en América Latina, sino también en los países europeos, en Estados Unidos, hay programas que obligan a testar a todas aquellas personas en riesgo de tener la enfermedad de Chagas cuando se hace una donación de sangre o de órganos. Por mi hijo, yo quisiera saber si es que lo tienen, ¿no? Y si lo tienen, como ahora que hay posibilidades de que lo curen y eso, pues yo quisiera saber, por eso cuando vaya, trataré de hacerle la prueba para descartar, ¿no? Que no tengan ellos eso, porque imagínese que si le afecta en algo o esto, lo que sea, pues por los nietos ya también empiezan a tener familia. Si se puede terminar antes de que ellos sean más mayores, dice que mejor, ¿no? La detección del Chagas en embarazadas es importante principalmente por dos motivos. El diagnóstico precoz es bueno porque nos permite adelantarnos a la complicación, adelantarnos a la muerte, adelantarnos a la arritmia. Y segundo, el mensaje más positivo que les damos es que esto nos permite diagnosticar a su bebé y tratarlo de forma precoz y curarlo. Pues yo dije un día, pues me voy a donar sangre. Entonces yo al llegar ahí me han dicho que posiblemente tenía esta enfermedad. Aunque yo en mi país había donado casi seis pintas de sangre, había donado yo en mi país. Pero yo no sé si es que, claro, te hacen los exámenes y todas esas cosas, pero a mí nunca me había salido eso, lo que había tenido. Entonces en España se aplica un cribado para detectar los potenciales portadores de esta infección a los donantes de sangre de riesgo. Hablamos aquí de un cribado selectivo de la sangre. El Banco Mundial hizo un comentario que para América Latina en la época no había nada más rentable que controlar la enfermedad de Chagas. Y eso fue calculado, estimado al inicio de las iniciativas. Y ahora con la experiencia podemos demostrar que efectivamente por cada dólar invertido en la lucha contra Chagas, se ha tenido un retorno de más de siete dólares. Si tiene programas que bajan los índices y ahí se corta el presupuesto y el problema va a simplemente reaparecer. Entonces tenemos que seguir la inversión hasta el fin. Gracias. 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 Gracias.